Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre el deputado Héctor Arce, quien se muestra bastante asustado y lanza un anuncio bastante interesante. Y es que menciona que ha firmado su sentencia de muerte. Hay muchos hechos de corrupción que se están denunciando en estos últimos días, tanto del ala arcista como del ala evista. Y el señor Arce es el único que ha hablado sobre el que probablemente lo quieren finiquitar de la vida, como a cierto testigo protegido que apareció muerto. Presten atención. En cuatro hechos insegulares se comprueba que sí hubo un hecho de corrupción en el proceso de contratación. La primera insegularidad que habíamos denunciado fue la sustitución de hojas a la propuesta de China Harbour, la segunda insegularidad en relación al cambio de poder, se ha demostrado que sí hubo el cambio de poder. La tercera insegularidad que se denunció fue la compra y venta de factura de una empresa fantasma que no tenía ni una casetilla, por más de 14 millones de bolivianos, se demuestra esa insegularidad. Y cuarto, se demuestra el retiro de recursos, donde la primera parte de la coima fue el 50%, 9 millones, y esos recursos aparecen misteriosamente en la ciudad de Sucre. La pregunta es, ¿cómo llegó hasta allá? ¿Cómo se trasladó tanta cantidad de dinero hasta allá? ¿Quién es el propietario de ese inmueble? ¿Quién alquila o paga ese inmueble? Por tanto, este hecho de corrupción ha sido comprobado y tendrá que seguir los pasos que correspondan en el proceso de investigación por el Ministerio Público como primer elemento. Segundo, reiteramos nuestra extrema preocupación por las declaraciones del hermano ministro, quien el día de ayer vulnera, violenta la Constitución Política del Estado, pero también la Ley 458, que establece los procedimientos y mecanismos de protección a un testigo protegido. Donde un ciudadano, si se acoge a esta modalidad, debe tener las garantías del Estado boliviano, de nuestro gobierno nacional, para proteger la integridad del testigo protegido, de su familia y de su entorno. Hemos hecho las averiguaciones a Sucre, el testigo protegido, que expresamos nuestra solidaridad y condolencia a la familia y, por supuesto, de esta trágica pérdida de una vida humana, se ha develado que había fallecido en un accidente de tránsito. El ciudadano, el testigo protegido, hoy sigue gozando de la protección del Estado, sigue como testigo protegido. Por tanto, el hermano ministro Lima no tenía ninguna facultad, atribución de revelar la identidad del testigo protegido. Con eso, ha puesto en riesgo de la familia del testigo protegido. Se violenta, vulnera la Constitución y la Ley 458. En algún momento, las autoridades tenemos que responder por nuestros actos. Nuestro gobierno nacional ha suscrito tratados y convenios internacionales en relación a la protección de testigos que se acogen a esta modalidad. Por más autoridad que seamos, la ley es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional y por todas las ciudadanas y ciudadanos. Por último, se me acusa de haber hecho esta denuncia montado, fabricado, absolutamente falso. Esta denuncia ya ha sido comprobada. Si tiene alguna pregunta, por favor. ¿Habrá una congresividad entre el gobierno y esta empresa Cheque para acabar con este proceso y buscar contraprocesos a la diputada? ¿Qué piensa usted? Estamos preocupados. Lamentablemente, el hermano ministro hace de juez, de fiscal, de investigador y sentencia el día de ayer a los que hemos hecho esta denuncia en el que libra de toda culpa a Gensinina y más bien sugiere que se inicie los procesos. Estamos cumpliendo la constitución política del Estado. En caso de conocer un hecho irregular, estamos en la obligación de denunciar y eso hemos hecho. Por tanto, si están fabricando cualquier proceso más, vamos a asumir plena defensa. Estamos cumpliendo la constitución en nuestras tareas de fiscalización. Hemos conocido de esto y secular, lo hemos denunciado. Y también queremos informarle al pueblo boliviano el testigo protegido en una parte de ese video hace mención a que él firmó su sentencia de muerte por haber tomado la decisión de denunciar este hecho de corrupción. Yo veo también, creo, por todo lo que está pasando, creo que el diputado Héctor Arce también ha firmado su sentencia de muerte al haber tomado la decisión de denunciar este hecho de corrupción. Si el día de mañana vamos a aparecer muerto en un canal de Siego, en una zanja o en un lote baldío, será el camino que nos espera de aquí en adelante. Sin embargo, también queremos decirles que no nos van a doblegar. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Hay personalidades en el pasado que dieron su vida para luchar contra la corrupción, contra el abuso de poder. Y uno de esos podemos recordar a Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien fue asesinado durante el gobierno de García Mesa porque precisamente denunciaba la vulneración a los derechos humanos. Diputado, ¿a quién beneficia la muerte del testigo protegido, por un lado? ¿Y qué le parece la declaración del diputado Cuella que presume que el testigo protegido era un agente del FBI? Bueno, en relación a quién beneficia, seguramente el tiempo nos va a dar la razón. Nos va a dar la razón el tiempo a quién beneficia la muerte. Lo que sí estoy convencido. Días antes a presentar la denuncia, conversé frente a frente con el testigo protegido, donde con lágrimas en los ojos me indicó que tomó la decisión de haberme hecho llegar a esa denuncia y denunciar porque estaba en contra de este hecho de corrupción. Un boliviano patriota con su país tomó esa decisión para cortar estos hechos de corrupción en las instituciones. Entiendo que él tomó la decisión de salir del país para resguardar su vida, porque también hay que informarle al país y está en los medios de comunicación. A través del Ministerio de Justicia se pide que se levante la condición de testigo protegido. El ministro exige que se sebele la identidad, exige que se lo investigue, se lo procese. La empresa Chex presenta la denuncia y el Ministerio Público acepta esta denuncia y aparentemente por esa razón decide salir del país. Héctor Arce desconoce desde el mes de noviembre, que fue la última vez cuando conversé con él y no supe más de la situación de este testigo protegido porque ya no se tenía contacto a través de su móvil. Por tanto, desconocemos. En relación a las declaraciones del colega Cuellar, no amerita mayor respuesta, simplemente le sugerimos que lea la Constitución Política del Estado sus atribuciones y facultades que tiene un legislador. Diputado, ¿dónde se encuentra el video del que habla? ¿Dónde se lo puede ver? ¿Está protegido o no? Hemos hecho las consultas esta mañana con las instancias competentes de Sucre. La instancia que debe solicitar que se excluya de la modalidad de testigo protegido es el Ministerio Público, a la Dirección Nacional de Testigos Protegidos y también a un juez. En este caso, el juez es el que debe conocer esta solicitud del Ministerio Público y el juez no se ha pronunciado. Por eso reiteramos, hoy el testigo protegido sigue gozando de ese derecho y el Ministro Lima ha hecho abuso de poder para revelar la identidad del testigo protegido. Por tanto, en algún momento las autoridades tendremos que responder de nuestros actos en el ejercicio de nuestras funciones. ¿Quién es responsable de la sentencia de muerte? ¿Quién es responsable, por favor? Hoy estamos pasando por una situación muy compleja, por una serie de amenazas, cuestionamientos, y este tema, como a cualquier otro ser humano, nos pone en una situación de vulnerabilidad. Esta mañana me llama el abogado que está patrocinando, que recibió amenazas y que también está pensando en ver opciones para resguardar la vida, porque se declara alegremente, se acusa, se cuestiona y bueno, Héctor Arce no tiene guardaespalda, pero tenemos un guardaespaldas que es Dios y confiamos en Él. ¿Tiene miedo por su vida, diputado? ¿Perdón? ¿Tiene miedo por su vida? Por todo este tipo de hechos, por supuesto que sí. Bien, a ver, ¿a quién beneficia la muerte del testigo protegido? Obviamente a los corruptos, los corruptos que estaban siendo denunciados, investigados por hechos de corrupción. ¿Qué contactos tienen esos corruptos? ¿Con qué círculos se mueven? ¿Quiénes son sus aliados políticos? Ah, probablemente no sólo a los corruptos, sino a sus aliados. Es a quienes beneficia. Y si sus aliados son parte o tiene contactos muy cercanos con cierto partido político, pues probablemente ahí tenemos la respuesta de a quienes beneficia la muerte del testigo protegido. Que por cierto, la excusa que utilizó el señor Lima, Iván Lima, de que era un agente del FBI, me recuerda mucho a la excusa barata que utilizan en Cuba. ¿Se cubanizó la justicia en Bolivia? Pues parece que sí. En Cuba, cuando quieren deshacerse de alguien, simplemente dicen es un agente de la CIA. Y lo expulsan del país. Los exilian. Han exiliado a menores de edad con esa misma barata excusa. Y el otro día, el señor Lima dijo que es un agente del FBI. Por lo tanto, deja de ser un ser humano. Deja de ser un testigo clave. Hay que soltar el nombre y que le pase lo que le tenga que pasar. La cubanización en Bolivia está avanzando, señores. Pero está avanzando que... que da miedo. Pronto vamos a ver escenarios como los de Cuba. Menores de edad que por salir a protestar, por solo protestar, los acusarán de ser agentes del FBI. Y como son agentes del FBI, dejan de ser humanos, dejan de ser bolivianos y no se les permite tener derechos. Por lo tanto, expulsados del país. ¿Por qué? Porque incomodan a los del poder y es necesario utilizar una excusa barata para expulsarlos. Pero ahí, este es el proceso de cambio que no se le olvido al señor Héctor Arce que hace poquito en el anterior video hablamos precisamente de eso. Son los frutos de su proceso de cambio. Son los frutos de su socialismo en Bolivia. Se queja de algo que le han estado haciendo a los opositores. Pero como no les tocaba a ellos, pues sonreían, se alegraban de abusar del poder. Ahora que lo usan en su contra, ya no es tan divertido. ¿No es divertido ser el dictador cuando la maquinaria de represión la usan en contra tuya? Señores, déjenme su opinión. Muchas gracias a los miembros del canal y nos vemos en otro video más. Gracias. Gracias.